La helada del viernes fue de las más frías de los últimos 17 años en Saltillo y afortunadamente hubo un saldo blanco. El alcalde de Saltillo, Jericó, Abraham Omaso, informó que las temperaturas mínimas fueron de menos 10 grados centígrados y gracias al apoyo del gobernador Humberto Morira Valdés, se dio atención a todas las familias en situación de riesgo. ¿Cuántos albergues, señor? Se hubiera vitaminas y todo para los niños que estuvieron, pan dulce en el alberque, se dio almuerzo de huevo con salsa y frijoles, despensas, se entregaron cobijas, juguetes, ropa para los niños. Tuvimos saldo blanco, la policía presentó a un municipal, yo le quiero hacer un especial reconocimiento también porque se metió junto con el DIF municipal y las áreas de protección civil a las colonias de la periferia invitando a las familias que estaban en Tejábanes a que se fueran a los alberques. Añadió que se demostró que Saltillo se encuentra presente para atender este tipo de contingencias. Demostramos que estábamos organizados, demostramos que estamos trabajando y demostramos que a tan solo nueve días de haber tomado la administración, bueno pues entramos trabajando organizadamente y no nos agarró esto desprevenidos. ¿Por qué? Porque hace cuatro días y medio empezamos a planear la contingencia. No fue de que se nos ocurriera ayer, teníamos cuatro días y medio planeando quién se iba a ir al campo, quién se iba a ir a qué sectores, quién iba a atender los albergues, qué comida íbamos a dar. Es la primera vez que en los albergues se dota de chocolate caliente, pan y comida permanente, no se había hecho, antes nomás se daba café. Entonces bueno, demostramos, gracias al apoyo del gobernador, pues hubo payasitos, hubo cine, hubo lonas dentro del gimnasio para hacer más calientes las personas. El gobernador nos mandó catres y cronetas más de 120 para que la gente pudiera dormir bien. Para RCG informó Eduardo Hernández.